Y en el mundo de la música hay lugares, Selva, que son más que simples estudios de grabación. Uno de estos lugares es el emblemático estudio de Cintas Acuario. Oye, ahí Mario Perea presenció la colaboración entre Don Pedro Rivera y un joven talentosísimo de 14 años, Alexis Sandoval. Así es que vamos a ver. Desde Chalino Sánchez hasta Jenny Rivera, el estudio de Cintas Acuario ha sido testigo de innumerables éxitos que han marcado generaciones. Y ahora se escribiría un capítulo en su historia con la colaboración de Don Pedro Rivera y Alexis Sandoval de la canción Mi Abuelo y Yo. Y más me gusta que me puso de abuelo, porque yo no he oído muchas canciones de abuelos. Es una canción que si no fuera, le queda muy bien a Don Pedro, porque si no fuera por él, empezara la música, ¿qué hubiera sido de Lupillo Rivera, de Jenny Rivera, de Juan Rivera? Pues ellos trabajaban todos en el campo. Aunque lo quieran olvidar, Mario, como dice Alexis, si no hubiera empezado yo accidentalmente en esto, yo cuando empecé nunca pensé que voy a ser una estrella, o voy a descubrir talentos, o voy a tener un futuro. No, no, nomás lo que quería sacar para pagar la renta. Yo no sé si Lupillo sería un troquero, o tal vez un zapatero. Para Alexis pisar los mismos pasillos donde alguna vez caminaron leyendas musicales, fue un sueño hecho realidad. Saber que yo estoy sentado aquí en un lugar donde los grandes grabaron, todos esos artistas vivirán en el corazón de uno para siempre, porque es algo muy original que ellos grabaron con sus estilos diferentes. Aquí Don Pedro recordó lo importante que es no desanimarse a pesar de las críticas que seguramente enfrentará a lo largo de su carrera. Siempre el odio, el odio de la gente. Todas las mujeres del mundo odiaban la voz de Chalino. Y luego los hombres se quedaban asombrados y decían, ¿y eso qué es? Pero ¿sabes qué sucede ahí? Que cuando escuchas algo raro que te cae gordo de repente, abusado, porque ese puede ser un estilo que nunca has oído. En el estudio de Cintas Acuario, la magia de la música sigue viva y lista para inspirar a las próximas generaciones, ya que aquí la experiencia hace la diferencia. Hay que llevar siempre en la mente de que una persona que va a trabajar contigo nunca te va a desear un mal. Eso todo el tiempo a los hijos y, por ejemplo, a tu papá, a tu mamá, nunca te van a dar un mal consejo. Es una cosa muy hermosa. Eso a mi gente, pero si no se les olvide, se va a llamar mi abuelo y yo, Pedro Rivera y Alexis. Dandoval, mucho gusto. Dandoval, gracias. Desde Long Beach, California, Mario Perea, Telemundo. Gracias Mario Perea de hoy día.